Muy bien, sopra. Y abajo se dice soto. Vamos a ver los plumones. A ver, esto es sopra y esto es soto. A ver, ¿qué hago? Repetimos, ¿cómo se dice abajo? Abajo se dice soto. A ver, ¿cómo que se dice, Tiago? Soto, volto bien. Bien, ahí se dice soto. Muy bien, muy bien, Tiago. A la base de esto, empezamos con nuestra tarea. Vamos con la parte más fácil, ¿qué es esto, Tiago? ¿Qué te parece este de acá? Acá te dice, colega y nombre al animal, correctamente. O sea, te pide acá, o sea, pregunta, perdón. A la flechita, desde el animal hasta la imagen del animal. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos, Tiago? A ver, ¿qué hago? Vamos a lo siguiente, ya te hago, a ver. Si yo te digo muca, Tiago, ¿cuál de tus animales para ti es la muca? La vaca. La vaca. ¿La? La vaca. Muy bien, muy bien, Tiago. Así que tú vas a dar tu flechita de muca hasta la vaca. ¿Ya? Muy bien. ¿Después qué sigue? Después sigue pecora. Ya, pecora. ¿Quién de tus animales es una pecora? A ver, pecora. ¿Quién de tus animales es una pecora, Tiago? La oveja. Muy bien. Así que hacemos otra flecha con otro color diferente que es pécora. Y cabalos. ¿Quién es un cabal, Tiago? El caballo. Muy bien. ¿Y quién es el conillo? Conojo. Muy bien. Repetimos. Repetimos. Entonces, si yo te digo vaca, ¿quién es la vaca, Tiago? ¿La vaca es? Muca, muca. Muy bien. ¿Y la oveja es? Pecora. Muy bien. Ok. Cabalos. ¿Quién es cabalos? Cabalos es? Caldino. El caballo. El caballo. ¿Nita, no lo sé, Tiago, el caballo? Cabalos. Muy bien. ¿Y al conejo le decimos? ¿Coni? ¿Coni? Un anillo. Bravísimo. Muy bien, Tiago. Muy bien, excelente. Bravo. Ahora, vamos adelante acá. ¿Cómo se llama este animal, Tiago? Este de acá, ¿cómo se llama? Es un caballo. Es un caballo. Bravísimo, Tiago. El otro animal, ¿cómo se llama este animal de acá? Es la esposa. Bravo, lo dijiste, lo dijiste. Galina. Bravísimo, muy bien, Tiago. Galina. ¿Cómo se llama el amigo de Shrek? Es un animal. ¿Cómo se llama ese animal? Y está abajo, debajo de la galina. Galina. Bravísimo, Tiago. Y el otro animal, ¿cómo se llama este animalito? Gato. Muy bien, gato. Muy bien. Ok, gato. Ok. ¿Cuál de estos animales, Tiago, es este... ¿Cuál de estos animales, Tiago, es tu favorito? A ver, te voy a hacerle de vuelta la imagen, ¿ya? A ver... El cane. El cane, ¿eh? Muy bien. Y de estos de acá, ¿cuál es tu animal favorito? La mucca. Muy bien, muy bien. Tiago, ¿te acuerdas qué colores tiene la mucca? ¿Qué color tiene la mucca? Vamos a ver. Nero. Solo nera. Y blanco. Muy bien. Muy bien, nera y blanco. Muy bien. Ok. Y el otro es del caballo. ¿El caballo qué color tiene el caballo, Tiago? ¿Qué color tú lo ves? Marrone y nero. Marrone y nero, muy bien. ¿Y el pappagallo, Tiago? ¿De qué color tú lo ves el pappagallo? Lo sé. Ok, rosso. ¿Con qué más? ¿Cómo son su sala del pappagallo? ¿Ciallo? ¿Ciallo. ¿Ciallo. ¿Ciallo? ¡Bravísimo, Tiago! ¡Molto bene! ¿Qué color es el pollito? ¿Tú también tenés el pollito? ¿Qué color está el pollito? ¡Ciallo! ¡Ciallo! ¡Bravísimo! ¡Molto bene! ¿Y el gato? ¿De qué color es 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 el pappagallo? ¿De qué color es el pappagallo? La pecora. ¿De qué color es la lana de la pecora? ¿Es de color? ¡Bianco! ¡Bravísimo, Tiago! ¿Cómo se dice arriba, Tiago? Arriba se dice sopra. A ver, espetiamo, se dice sopra. Sopra, molto bene, sopra. E sotto se dice sotto. Sotto. Molto bene, sopra e sotto. Ok, muy bien, Tiago, excelente, Tiago, bravísimo. Bravo, Tiago, muy bien.